En este 2021 hicieron magia con las llantas de desecho y las transformaron en lidas y creativas motos, árbol de navidad, fuente, jardineras, gansos, ranas y pesebres que son el deleite de propios y visitantes. Este 21 de diciembre el equipo 89.4 y RTP los visitó para conocer su trabajo decorativo, ya que se inscribieron al concurso de la cuadra más decorada y así nos recibieron. Muchas gracias y felicidades. Estaban escondidos, había total silencio y acaban de salir todos como memes de las cavernas, vea, sorpresa en primavera. Estaban escondidos. 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 logrando hoy, un paso a paso, ustedes tienen de pronto el paso a paso cuando iniciamos y todo, pero hoy estamos muy contentos de que ustedes lleguen por muchas cosas, tenemos muchas ilusiones, muchas ilusiones, pero en especial, yo sé que una de las cosas que más les gusta a los niños es salir en el televisor, o verse en un video y sobre todo editado por RTP, es algo maravilloso, bienvenidos y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Siempre que se haya invitado a venir a visitarla por algún motivo, porque he estado en varios motivos aquí, de graduaciones de niños, reuniones, etc. Siempre pienso que voy a encontrar cosas diferentes, cosas nuevas y no equivocadas. Creo que tenía más de tres casi dos años que no venía, que ellos decían, pero no, esto no es, esto es primavera, esto es diferente, lo equivocamos, porque regresamos de la calle a la avenida, ya empezamos a cumplir las casas nuevas, la carretera, veo que han trabajado mucho sobre sus viviendas, y al llegar aquí me doy cuenta, estos días hemos visto unos alumbrados muy bonitos, pero estamos sorprendidos con el trabajo que han hecho, imagino que todos ustedes han colaborado de una manera o de otra, económica, con trabajo para lograr esto que estamos viendo.